En la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Había subido la marea y consumió pa' ella y consumió pa' ella y consumió pa' ella y consumió pa' ella y consumió pa' ella. ¡Había subido la marea y consumió pa' ella! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! 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 Eso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es el nombre del nombre, un talento a la, es súper genial. Y el siguiente canción empieza, ahora mismo. y 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 ¡Gracias! 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 Sí, un muy lindo cuchillo, un supermucho. ¡Los vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Andre, ¿Habt du die Gitarren auf dem Monitor? ¡Gracias! Ja, der nächste Song ist... ¡Der Song! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video